¡Suscríbete al canal! ...porque ya es la segunda vez, pues vengo por la segunda operación para mi niño. Primero lo operé el labio, ahora vengo por el paladar hendido. Y es una campaña, como vuelvo a repetir, que es de mucha ayuda para los padres, ¿no? Nosotros que somos, como se dice, de bajos recursos económicos. Y me enteré de la campaña por el diario que salió en los diarios. Y estoy acá porque es una campaña que es muy buena y de gran ayuda. Que se acerquen a los padres porque de aquí tengo entendido que para diciembre va a haber otra campaña y que aprovechen, que es totalmente gratis.